¿Cómo fue la jornada de ayer y cómo se presenta la de hoy? Muy contentos, la charla de la presentación de la Ruta de José Sala, así como el resto de actividades que tuvimos. La verdad es que desde la Concejalía de Turismo estamos contentos, pensamos que es una actividad que se está afianzando y a ver cómo sale el día de hoy. Por ahora, por lo que vemos, también se está llenando la esplanada del santuario y nos felicitamos por ello. Y lo que queremos es que al final la gente venga, conozca el lugar, el paraje, todo lo que tenemos aquí y que disfrute. Que también se hace para que esta jornada de domingo la gente se divierta y se lo pase bien. Entre otras cosas, la Concejalía de Turismo ha preparado autobuses gratuitos que ya estamos viendo que están llegando llenos de gente. Por lo tanto, un éxito también en cuanto a todo lo que ha organizado la Concejalía y todo lo que ha puesto en marcha para conseguir que la gente de Novenla llegue hasta aquí. Bueno, se hace con esa intención de que al final poner las facilidades, todos sabemos que lo que es la mola, el parking, para grandes eventos, pues tampoco es que esté muy preparado. Porque a poquito que haya algo con una llamada masiva, pues se llena. Entonces, el hacer los turnos de autobús se hizo con esa intención y ahora estábamos viendo cómo estaban subiendo llenos. Y la verdad es que agradecemos a toda la gente al final que también acoge ese autobús en vez de coger los coches para que todo discurra como tenemos previsto. Rafa, estás como teniente de alcalde, como alcalde en funciones por la falta de Armando Esteve. Cuéntanos un poco desde la parte institucional cómo valoráis esta celebración de Mola a la Mola y sobre todo este evento que atrae el turismo a Novenla. Pues yo creo que es una muy buena iniciativa que tuvo la Consejería de Turismo el año pasado y creo que es buena iniciativa porque conforme se vaya consolidando, creo que esta iniciativa va a ser capaz de ir atrayendo a gente ya no solo de Novella, sino cada vez más gente de fuera de Novella, que es lo que realmente se pretende con las iniciativas turísticas. Todos sabemos que los nobeldenses ya conocen la Mola, conocen el entorno, conocen el santuario, conocen el castillo, pero este tipo de cosas, una vez consolidadas, van llamando la atención de otro público, van llamando la atención de gente foránea, que es lo que realmente interesa. Y yo creo que en esta segunda edición, fíjate que son solo dos años, pero en esta segunda edición yo creo que es algo que ya se está consiguiendo. Yo creo que es algo que ya empieza a notarse como en municipios cercanos al nuestro de la provincia ya va sonando eso de Mola a la Mola. Yo ahora cuando subía veía gente que no es de Novella, desde luego, no tenía ninguna apariencia de ser nobeldense, que ya subía también al evento de Mola a la Mola. Y creo que en ese aspecto es una muy buena iniciativa la que tuvo la Consejería de Turismo y lo que tenemos que hacer desde Turismo y desde todo el Ayuntamiento, y esté quien esté, es trabajar para que la iniciativa continúe y sea cada vez una iniciativa más consolidada, más fuerte y más atractiva. Mola a la Mola. Mola a la Mola. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!